¿Te lo perdiste? Venta de pasteles de araña hacia abajo y hacia la derecha. Ven a comer comida hecha por arañas, para arañas, de arañas. Aliza, tengo que dejarte un rato. Tendrás que quedarte sola un poco. Lo siento mucho. ¿Puedes pasar las ruinas por tu cuenta? No, no debería ponerte en tal peligro. ¿Podrías esperar un poco en esta habitación? No tomará mucho tiempo. Sé una buena niña. Decides esperar hasta que llegue Toriel. Eres una buena niña, ¿verdad? Pero es tan aburrido estar de pie en un solo lugar. Así que decide sentarte. Sentado en el piso frío es aún mejor que meterse en problemas debido a su propio descuido. O algo aún peor. Sin embargo, incluso un ciego pasaría a través de estas trampas. Pero no tú. Una niña estúpida, torpe. Demasiado asustada para hablar con alguien. Pero... Malditos sean todos, idiotas. El odio hacia tus amigos ha llenado tu cabeza. Si hubieras sido más valiente, habrías empezado a maldecir, sacudiendo las paredes de las ruinas. Traidores. Te odio. Por alguna razón, estos tontos te hicieron escalar esta montaña maldita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás de acuerdo? ¿Por qué fuiste con ellos? Oh. Eso ya no importa. Te llenas de odio en completo silencio. Una chica tranquila es una buena chica. Eso es lo que tu madre solía decir. Es todo lo que dicen los adultos, ¿es verdad? ¿Te preguntas? Tus pensamientos son interrumpidos por un fuerte sonido de una ballena moribunda. Ah, eso es solo tu vientre. Ha crecido desesperado para llenar el frío vacío de su estómago. Sientes como si el hambre hubiera creado un agujero gigante dentro de ti. Has estado sentado aquí por mucho tiempo. Tus pensamientos sombríos te empujan más y más profundamente en el abismo de la desesperación. Lo que trae el terror. Sin embargo, a pesar de todo, decides seguir adelante. Sientes como si el hambre hubiera creado un agujero gigante dentro de ti. La puerta lejana no es una salida. Simplemente marca una rotación en perspectiva. Es un interruptor. Presionarlo. Sí. No. Escuchas un sonido de clic. Es un interruptor. Presionarlo. Sí. No. Escuchas un sonido de clic. ¿Eh? Escuchas un sonido extraño. Parece. Alguien está gritando. Alguien está llorando por ayuda. Parece que viene más lejos de las ruinas. Si puedes leer esto, presiona el interruptor verde. Es un interruptor. ¿Presionarlo? Sí. No. Escuchas un sonido de clic. Un elemento de metal extraño está brillando en la luz. Tomarlo. Sí. No. Has encontrado una parte del mecanismo de conmutación. Desde el balcón se abre una vista pintoresca de las ruinas y sus laberintos vacíos. El viento aúlle a través del edificio, levantándose del polvo. Tan solitario. No quería quedarse atrapado allí. No quería quedarse atrapado allí. Interruptor roto. ¿Te preguntas si podrías encontrar un uso para eso? Aún no puedes encontrarle un uso. No. No. Oh, tengo que visitarla. ¿Y si pasara algo? Mi niña. ¿Qué estás haciendo? No te he dicho que me esperes en esa habitación, y si te hubiera pasado algo, no puede ser tan imprudente Ah, debo haber estado lejos por mucho tiempo, tanto tiempo te has cansado de esperar Perdóname por esto, no tienes ni un rasguño Perfecto, no te quedes aquí, vamos Trozos de madera quemada en escamas, pegados a los dedos En comparación con el resto de sus alrededores, esta pequeña casa se ve muy cómoda Sin embargo, en el fondo tienes la sensación de que algo malo está por suceder En el fondo, estás lleno de miedo Bienvenido a la casa de Toriel, niña No esperaba ningún invitado, por lo que este lugar puede estar un poco desordenado Probablemente hay algunas cosas por ahí y algunos rincones polvorientos No eres alérgico al polvo, ¿verdad? Bien, bien Toriel va a limpiar a fondo la casa Quiero pensar que puedes pasar un buen rato aquí Ven ahora, quiero mostrarte algo Grande y cómodo La puerta está cerrada Sientes un agradable aroma procedente de la cocina Aquí está Tu propia habitación Es un poco triste, pero espero que te guste Aquí hay un presente humilde para ti Ah, eres tan lindo con este arco Me alegro de haberlo encontrado Otro niño lo olvidó aquí, hace mucho tiempo Desafortunadamente, ella no se portaba tan bien Una niña poco agresiva y traviesa Estoy seguro de que lo entenderías Es difícil llevarse bien con esas personas Pero creo que los humanos pueden cambiar con el tiempo ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí No Ah, ahora eres una niña bien educada Qué alivio Es un placer estar cerca de esos niños Pues esta habitación está a tu disposición Será mejor que mires alrededor por ahora Mi modesta biblioteca tiene muchos libros interesantes No te dejes llevar por ellos Siéntete como en casa, querida Sorprendentemente, bloqueado Habitación en remodelaciones El cartel está cubierto de polvo Eres tú, Alisa La lámpara no funciona Un peluche Ha perdido su color ¿Te recuerda algo a Toriel? Echas un vistazo dentro del armario Todos los estantes están rellenos con ropa de aspecto diferente Algunos de los cuales no te quedan bien ¡Suscríbete al canal!